Para venir acá a la punta es necesario llegar muy temprano y a un cuarto para las seis, diez para las seis ya estoy montando bicicleta durante una media hora. Después de eso dirigirme a la Arenilla, donde salgo en el bote durante 45 minutos a una hora. El Dakar es una carrera larga, donde se pone a prueba la resistencia de la máquina y la resistencia de los pilotos y de los mecánicos que nos apoyan durante la carrera. Vamos a correr nuevamente en una Amarok, esta vez una V6, un motor de tres litros. Esperamos sacarle el jugo realmente a esta camioneta y disfrutar el Dakar una vez más. Vamos al Dakar preparados a sobreponernos a todas las dificultades, nuestro cansancio, problemas con el camino, con los automóviles, todo. Esa es la diversión.